Buenas tardes a toda la comunidad de Perkenco. En este momento estamos presentando los proyectos del Liceo Isabel Paulete Vargas. A mí me tocó presentar el Fondo A, que lleva por nombre Gimnasio Isabel Paulete Vargas, un espacio abierto a la comunidad. Objetivo, mejorar las condiciones de calefacción para que de esta forma, tanto la comunidad escolar como las organizaciones que puedan realizar su actividad de forma agradable. También se realizará un mejoramiento al escenario. Y con esto, finalizada la presentación de este proyecto, contamos con su voto, letra A6. Con su voto, más que vencedores. Gracias. A mí me corresponde presentar el Fondo B de nuestro Liceo. La letra es B12. El proyecto se llama Hermoseando nuestro establecimiento. Esto significa adquirir maceteros para colocar plantas, arbustos, sembrar pastitos para que se vea mejor el entorno de nuestro Liceo y se vea más bonito, más entretenido. Esa es la idea, que se vea más lindo para todos. No olviden que el lugar de votaciones es el Centro Cultural, el domingo 20 de agosto, desde las 9 en adelante. Todos los niños pueden participar desde los 12 años hacia adelante con su carnet de identidad. Gracias.